Hoy que todas las cosas se han dado, que desorientado no se leen nunca se leen Pienso acaso si he sido mal rato, que nunca he soñado ni supo querer Y hoy que tengo de mí, cinco estilos, de calles de sientas, pregunto ¿cuál es? ¿Dónde tenemos la maldad y poderla? Si todas me dicen, después, después a mí Me dicen como un extraño, ya luego a mí, que sube ser tu hermano, que a mi marco es Estar desorientado a no encontrar la mano, que tanto me brindé después a mí Que con los sueños desechos, soy capaz de abrir el reto, para darme mi corazón Y esos ojos, que al darme caído, porque no se poden, ¿quién es? Y hoy que tengo de mí, cinco estilos, de calles de sientas, pregunto ¿cuál es? ¿Dónde tenemos la maldad y poderla? Si todas me dicen, después, después a mí Me dicen como un extraño, ya luego a mí, que sube ser tu hermano, que a mi marco es Estar desorientado a no encontrar la mano, que tanto me brindé después a mí Que con los sueños desechos, soy capaz de abrir el reto, para darme mi corazón ¡Gracias!